Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llama Mamoré En mi canoa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llama Mamoré Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Como una morenita Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad en soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad en soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón La la la, la la la, la 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 ¡RICO! En sus moliendas de caña, donde se prueba la miel Se ven lindas morenitas, que nos brindan su querer Desde el barrio Rancho Chico, Camalviejo y San Vicente Se pasea hasta Pompeya, con su hermoso clima ardiente Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de soñación Una paseña, la de Santana Y Magdalena, canta en paure Linda morena Guayara, Merín, San Ramón y San Joaquín San Borja, San Ignacio, todo el mundo canta así Guayala, Merín, San Ramón y San Joaquín San Borja, San Ignacio, todo el mundo canta así Voy a cantar todos los años Guayala, Merín, San Ramón y San Joaquín San Borja, San Ignacio, todo el mundo canta así Guayala, Merín, San Ramón y San Joaquín San Borja, San Ignacio, todo el mundo canta así ¡Riquito! ¡Yam, sí! Tierra preciosa de mujeres hermosas De selva majestuosa y clima tropical Y tu riqueza es orgullo de Bolivia O tierra prodigiosa, o tierra virginal Desde Yacumba, Mamoré y Bacadía Bajo ese cielo quisiera yo vivir En Bolivia, Ocos y Marván En Cercado y también en Itenes Para el medio yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí Para el medio yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí Quiero navegar por el río Mamoré Con una movimita que le di mi corazón Y conocer a Santana y Trinidad San Ignacio y Loreto Y también a San Andrés Guayará, Merí, Villa, Villa, Riberanta Magdalena, San Joaquín y San Ramón También en Reyes, Mamoré y Huacaraje Donde su gente es purito corazón A él ven y yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí A él ven y yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí A él ven y yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí A él ven y yo me quiero ir Y quedarme a vivir allí